El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha trasladado el objetivo de confirmar, consolidar y acelerar el proyecto de Valcárcel para la ciudad de Cádiz, un proyecto que ha asegurado no es de una administración sino que es de ciudad, aseverando que la apuesta que manifiestan Diputación y Junta es clara y decidida. Sanz ha realizado estas declaraciones en el transcurso de una visita institucional a la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, explicando que el primer objetivo es avanzar en el proyecto y se está a la espera de recibir por la Universidad de Cádiz el proyecto de ejecución, que, confían, llegue lo antes posible. En este sentido ha manifestado su convencimiento de que se dan las condiciones favorables para que en cuanto la UCA mande el proyecto no se pierda ni un minuto. Sanz ha destacado que si la universidad está a favor y si el resto de administraciones se entienden, eso sale, incidiendo en que está todo en línea para que esto avance y se acelere. La apuesta que manifiesta la Diputación de Cádiz y la apuesta que manifiesta la Junta de Andalucía, pero también el resto de instituciones, en concreto la propia universidad, es una apuesta clara y decidida. Ahora lo que buscamos en esta nueva etapa es evitar los conflictos. Yo creo que eso vamos a descansar un poco, por decirlo claro, porque siempre se buscaba la polémica por alguna de las partes. Hoy esa polémica no la encuentro, evidentemente, ya en la nueva etapa de Diputación, sino que el ofrecimiento que hace la Diputación es de colaboración plena y de trabajo conjunto. Y eso va a significar que podamos avanzar. Y el primer objetivo que nos marcamos es avanzar y acelerar el proyecto tan importante como es Barcárcel. Y en ese sentido, bueno, pues decirle que en ese proyecto conjunto estamos a la espera de recibir por parte de la universidad el proyecto de ejecución. Bueno, quedaron en enviarlo y así confiamos que lo antes posible llegue con el objetivo. Y lo que querríamos es avanzar y acelerar la firma del convenio entre las diferentes administraciones. Creo que es lo correcto empezar firmando el convenio. La Junta de Andalucía tiene el presupuesto del 2023 previsto y nos gustaría avanzar en este mismo 2023 y no perder los recursos. No se van a perder, quiero decir, se pasarían al año que viene, pero ya que lo tenemos para este año podríamos avanzar. En concreto, nosotros tenemos los dos millones que habíamos previsto y están a disposición de que tras la firma del convenio puedan ser aprovechados en el marco de los 29 millones que tenemos contemplados de ese proyecto.